y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del tono y adoraron. ¿A cuánto nos gusta la moneda de Dios? Y le doy que cantar con eso de ese coro de, oh Señor, tu fidelidad. Cada vez nos provee, cada día, nada nos falta alabar a Dios. Cuando decíamos, Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vivas. Ese Dios merece toda la gloria. Así es que hay un coro que dice, en el cielo, ¿cómo es que dice el coro? A mí se lo puede. ¿Qué es lo que dice? Los músicos hacen falta acá. En el cielo se oye lo que la tierra me canta. En el cielo se oye lo que la tierra me canta. En el cielo se oye lo que la tierra me canta. O sea, que en este momento, el barco puede estar. Allá está, aquí, aspa, ¿verdad? Allá está. ¿Cómo le decía, hermano Luis? ¿Quién está o cómo le decía? Lista. Ahí está. ¿Quién está cantando? Entonces, acá, en el cielo se oye lo que la tierra me canta. En el cielo se oye lo que la tierra me canta. Entonces, acá, en el cielo se oye lo que la tierra me canta. Lo que la tierra me canta. Lo que la tierra se canta, en el cielo se oye lo que la tierra me canta. Vamos todos a la barra, Jehová, con banderos y lanza. Vamos todos a la barra, Jehová, con banderos y lanza. Así es que, mire, usted dirá. El hermano, como gran familiar de ella, es cierto, huele a la familia, pero que quiero plantar una verdad de Dios. Es cierto, nuestro ser querido se va, pero estemos seguros que gozan de la presencia del Señor. Amén. Luego dice, que están alabando a Dios diciendo, Amén, al igual que usted y yo. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza.